Hola, soy Zubin Chaik, director de Spain Tech Center. Estamos a asistir a una presentación de Juan Mar Romero, que fue muy genial porque él explicó la manera de encontrar publicidad para encontrar periodistas y lanzar su negocio con ellos y hablar con ellos. Creo que es muy interesante por nuestras empresas aquí en el Spain Tech Center porque ellos necesitan más publicidad de hablar de su proyecto. Gracias.